Brobersazos, ¿cómo están? Qué bueno que estemos acá de nuevo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer un beat de trap bien duro. Ya empezamos en el anterior video cómo mezclando un bajo 808 con un kick y este mismo video vamos a usarlo para concluir este beat, para explicarles cómo fue que hice lo que llevo hasta el momento. La idea es que ustedes se den cuenta de cómo se elaboran los beats en Ableton, de que se den cuenta que se puede trabajar de una forma quizá más rápido y bueno, esto ya es cuestión de gustos, así que suscríbanse. Ok, como se pueden dar cuenta aquí ya tenemos algo avanzado en cuanto al tema de drums de bajo, entonces voy a empezar a mostrarles lo que yo llevo, llevo como tal pues algunas pequeñas partes, vamos a ir nombrando incluso, estos son hits hats más snares, entonces ahí lo tenemos brobers, la idea es que ustedes empiecen con todas y bueno, suscríbanse. Bueno, aquí tenemos nuestros drums, junto con el kick. Ya teníamos más o menos nuestro kick enmezclado o por lo menos de manera que nos suene agradable. Y tenemos nuestro bass, ok. Tiene una armonía básica, lo que vamos a hacer ahorita es ya empezar a darle un poco más de juego a este 808. Ya ahí tenemos pues nuestros kick, nuestros hi-hats, snares. Ya en esta ocasión lo que voy a hacer es como dejarles todos estos samples ahí gratuitos, unos demos para que ustedes puedan hacer rápidamente sus drums de trap, ok. Entonces ya ahí los tenemos, ya ahí los tenemos, así que suscríbanse. Ok, y vamos a empezar rápidamente, yo pienso que en este momento, bueno, es bueno ya ir metiendo armonías. Yo por aquí ya tenía algunas listas, esta me parece chévere, pero vamos a igual a marcar primero lo que son los acordes, ok. Que serían estos de por aquí. Entonces vamos a irlos sacando lentamente, yo les voy a ir mostrando. Lo que hice en este caso fue unos plugins muy sencillos con este plugin que se llama VPS. Y entonces vamos a escucharlos para ver qué es lo que tienen ahí en su contenido. Bueno, lo que voy a ir haciendo, ya se dieron cuenta que ahí tenemos nuestros shorts como tal y los tengo en dos plugins, que uno es el Omnisper y otro es el Avenger. Esto es válido, lo que hacían anteriormente o lo que hacen todavía en el EDM y en algunos géneros. La misma armonía o los mismos sonidos los duplican y los ponen con otro tipo de frecuencia. Por ejemplo, la primera es esta, que es como un tipo de marimba con river. Se podría decir que tiene otra frecuencia, incluso lo que podemos hacer también desde aquí es empezarla a variar, ok. Acuérdense que si ustedes no saben cómo usar todos estos parámetros de Ableton, pueden irse suscribiendo porque vamos a empezar a explicar unas cosas bien brutales para que ustedes sepan cómo usar rápido Ableton, ok. ¿Cómo suena este? ¿Y cómo suena este? Ok, lo que estoy modificando en este momento es este, entonces vamos a dejar este acá. Y este vamos a ver cómo suena. Este lo podemos correr de aquí para acá, es decir, jugar con las frecuencias que no estén ocupando el mismo espacio, eso sí, dentro del espectro. Y la idea es que se acompañen, ok. Vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a abrir. Acá ya no hay reglas, ni hay normas, ni hay nada que diga qué podemos o qué no podemos hacer. Entonces vamos a empezar a jugar con algunos vocal chops. Si ustedes no saben cómo hacer vocal chops en Ableton, pueden irse ahí rápidamente. Yo les explico, pero en este tutorial vamos a hacerlo súper rápido. Vamos a buscar por aquí vocal, a ver qué nos sale. Y vamos a empezar a ver, a ver qué encontramos por ahí. De pronto este nos va a servir un poco, vamos a bajarle el volumen acá. Vamos a mantener esto en solo de momento. Y vamos a irle bajando. Vamos a bajarle bastante y vamos a poner una River, que yo suelo usar mucho, y es esta Vintage. Entonces por aquí la conseguimos, así rápidamente. Y vamos a bajarle el pitch, seleccionamos esto con Shift hacia abajo. Pues vamos a jugar con el tono, a ver cuál nota o cuál semitono quedaría mejor acoplado a nuestra armonía. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. Y vamos a jugar con otra por ahí, que nos esté diciendo también algo, como que responda a esta voz. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por acá rápidamente. Esta me gusta, podría funcionar. Lo que vamos a hacer es guarpear. Vamos a mirar a ver cómo funciona esto. Simplemente ya estando esto aquí guarpeado, vamos a mantenerlo en complex. Vamos a dejar solo esta de acá. Y vamos a ponerla un poco más corta. Vamos a ver, a ver qué suena, a ver qué pasa. Cumplimos el mismo... El mismo efecto. Dejémoslo acá. ¿Cómo sonaría con nuestros drums? Entonces quitémosle el solo a todo esto y verifiquemos que lo que yo tengo acá esté apagado para que ustedes no se vayan a confundir. No vayan a decir, pero ese cabrón, ¿qué es lo que está metiendo ahí? Ok, en este momento siento que está haciendo falta como un arpegio y yo ya tenía por aquí alguno preparado que lo voy a sacar y se los voy a mostrar solo para que ustedes miren a ver si están de acuerdo, si les parece, si sí o si no. Y es este. Es del Omnisphere. Está bien cabrón el sonido, ya lo tengo ahí como seteado. Esto sonaría algo así. Bueno, esta de momento como que me está fastidiando un poco, entonces solo vamos a dejar algunas. Y ahí es donde toca empezar a tomar decisiones, ¿no? No se trata de hacer 50 sonidos y meterlos todos y dejar eso un zancocho, no. Que todo tenga sentido, que vaya fluyendo y que vaya sonando chévere, ¿ok? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ir probando a ver. A ver si esto sonaría mejor abajo. Vamos a ver si apagando esto. Este es otro arpegio. Vamos a ver si cuadraría con todo este. Lo que podríamos hacer sería una respuesta a pregunta de arpegios. Entonces vamos a ir borrando las partes donde está el Nexus en el Omnisphere y viceversa, ¿ok? Que responda uno versus el otro. Entonces dejémoslo acá así y esto borrémoslo. Y esto podría sonar así. Miren, incluso lo que podemos hacer es hacer que esto suene así. Es decir, que este vaya preguntando, este vaya respondiendo y en este momento se queden callados los dos. Esto lo vamos a cortar acá y vamos a dejarlo ahí. Pasemos este para acá también. A ver. A ver. Ya va cogiendo un poco más de sabor esta cosa y vamos a mirar a ver qué otro sonido podríamos incluir acá como para que tenga ese gancho. Como para que de una u otra forma nos arrope, nos amarre el beat. Entonces vamos a ir viendo. ¡Bien отсcalos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces vamos a abrir un canal MIDI nuevo Y vamos a usar quizá algún plugin de trap Como tal directamente de trap Que a lo mejor nos guste Yo les recomiendo mucho este que se llama Track Good Tiene unos sonidos realmente chéveres Realmente agradables Realmente interesantes Entonces bueno, suscríbanse Primero que todo suscríbanse Que les estoy dando unos tips bien cabrones Y vamos a meter a lo mejor unos case O un lead por ahí que haga algo Lo primero es que esto suene A ver, por favor, suena cabrón A ver, mutemos esto Vamos a buscar De pronto ese me gusta Pero vamos a quitarle un poco el glide Para que no suene tan mierda Como está sonando en este momento Vamos a ver De pronto una octava abajo Dejémoslo Me gusta, me gusta Vamos a dejarlo ahí Ok, sorry Vamos de nuevo Vamos a cuantizar esto así rápidamente Con control 1 Nos paramos sobre esto Entonces nos vamos a ir acá Entonces ese día cogemos este lead Lo vamos a acoplar un poco Lo vamos a cortar acá La secuencia a mi La vamos a mandar acá Y de una vez Así que suscríbanse Porque esto se está poniendo Súper interesante Está empezando a sonar Súper cabrón Y entonces vamos a poner Bueno, digamos que esto Es cuestión de gustos Este sonido no tiene que quedar Necesariamente Pero de momento Vamos a dejarlo ahí Posterior vamos a Meter algunos pads O algo que arrope todo esto Y para eso vamos a usar El mismo plugin Con control D Duplicamos acá Y vamos a empezar a ver A ver que está sonando Chévere ahí Vamos a probar otro sonido Vamos a Pronto probar ese Vamos a meterlo ahí Algo está sonando Una mierda acá Simplemente vamos a Descuantizar esto O sea, dejarlo Esto acá Y este quitémoslo Ok, solo dejemos Estos cuatro sonidos acá Y bueno Vamos a ir probando Cómo suena esto Pronto miremos Cambiemos este sonido De acá Que en realidad Lo que estamos haciendo Es explorando sonidos No es que el beat Vaya a quedar así Ni que yo tenía Escrito cómo iba a quedar Esto La idea es ir probando Y ir practicando Y hacerlo rápido Ok Listo Vamos a hacerlo así Esto sonaría algo así Vamos a cuantizar rápidamente Se podría decir que ese led Está como marcando Está marcando la melodía del coro Así que a lo mejor Vamos a intentar O probar otro O bueno Vamos a ver Cómo sonaría con otro Lo siento un poco chillón A mi gusto personal Suscríbanse No se les olvide suscribirse Este es el que tenemos Y vamos a ir viendo A ver por acá Qué nos sirve Vamos a ir quitando Los vocal chops Me están incomodando Un poco los cabrones Y vamos a dejar El sonido que estaba ahí No nos vamos a poner A joder Vamos a dejar El que estaba ahí Que era este Ok Creo que era este Simplemente vamos a darle Un poco más de river Vamos a darle una river Tipo plate Que es la que nos desplaza La onda con respecto De pronto a una estructura Y bueno La teoría en realidad En este momento exacta No me la sé Pero nos da un sonido chévere Nos da un sonido cabrón Lo que hace en realidad Para no hablarles mierda Es que la manda como al fondo Como atrás Ahí ya está atrás Y en realidad Tiene sentido Este tipo de river Para este efecto Para este caso Porque la voz del cantante Es la que necesita Quedar adelante Y esta cabrona Es la que nos va a mandar Este sonido para atrás Así que es un plugin Bien bueno Que les recomiendo Son tips así Que ustedes tienen que suscribirse Mientras yo les voy hablando Porque esto no se ve todos los días Esto no se ve todos los días Y está bien cabrón Vamos a darle un poquito De ecualización a esta vaina Y vamos ahora sí A jugar con el glide Creo que es bien importante Jugar con el glide En este momento Entonces vamos a jugar con el glide No tanto No tanto Tampoco abusen No abusen Acuérdense que por ejemplo La ecualización Siempre nos ayuda muchísimo Y a veces es bueno jugar con esto A la hora de cambiar un sonido O sea A lo mejor el sonido Este de modo Pero ustedes con la ecualización Le pueden dar otro sonido Sin necesidad De que tengan que escoger otro sonido Sino que con todo esto Filtros pasa banda Pasa alta Lo que hacen ustedes es Darle otro sonido Darle otro color O sea Algo que en realidad Cuando ustedes lo escucharon Ni siquiera se imaginaban Que iba a sonar así Entonces es bien importante Que jueguen también con la ecualización Y que se suscriban Uy Se fue a la mierda Ese ¿Qué pasó? Acá Bueno Así es como Digamos que para no hacer Tan largo este video Podríamos ir estructurando Rápidamente un trap Entonces lo que ustedes Se dieron cuenta en este momento Fue que quitamos los vocal chops ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer Es duplicar esto hacia adelante Lo seleccionamos Y con control D Lo pasamos hacia el otro lado Y vamos por ejemplo En esta parte Pues ya el sonido del coro Tendríamos que quitarlo Ya iríamos como estructurando Dándole una estructura A nuestro beat Rápidamente Esto lo hice en cuestión De 20 o 15 minutos Ese lo podemos subir Una octava Acá de pronto Para que haya un cambio O haya algo bien notorio Lo que vamos a hacer Es meter a lo mejor Unos claps Así como al estilo De esta canción De Arcángel Con J Balvin Que se me olvidó el nombre En este momento Pero que después Se las voy a decir Y es que voy a meter A lo mejor unos claps ¿Por qué no? Unos claps bien cabrones ahí Entonces simple y llanamente Vamos aquí a abrir Rápidamente los claps Vamos a abrir un canal media Y para no complicarnos Un canal de audio Perdón Y vamos a buscar por aquí En una librería No se preocupen Que yo les voy a dejar Algunos claps Y algunas cosas por ahí De trap Para que ustedes le metan Bien cabrón en este momento Empiecen a hacer ahí Sus beats bien cabrones Después de suscribirse Porque vamos a empezar A hacer unos tutoriales Bien brutales Y por aquí tengo unos claps Acá están los claps Entonces trap claps Muy bien Vamos a usar estos claps Así Estos claps Para el trap Rápidamente Vamos a hacer a lo mejor Un uv lifer ahí ¿Quién nos dice Que no podemos? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poder? Entonces simplemente Los mandamos así Acuérdense que esto Ustedes seleccionan La división De acuerdo al tiempo Que quieran duplicar Y cogen el trap El clap Y lo duplican De acuerdo al tiempo De duración Que ustedes hayan seleccionado ¿Ok? Está súper fácil esto Entonces simplemente Vamos aquí a duplicar Este sub-base acá Y vamos a darle Un poco más sencillo Que suene diferente Bájenle un poquito Bájenle un poquito A los claps No sean así No sean así Que yo no les he hecho Nada malo Y me van a dejar sordo O sea Eso ya se me hace el colmo Vamos a mandarle Esta misma plate Acuérdense Que nos mande Un poco al fondo Como tal nuestros elementos Tampoco vamos a abusar De esto Entonces vamos a quitarle El mix Vamos a darle un poco a esto Yo pienso que para eso Coja Para que eso coja Un poco más de feeling Le hace falta Como unos sweets O algo así Entonces vamos a buscar Aquí rápidamente Una librería sweet Y esto es lo que necesitamos Ahí para que suene Más cabrón Para que no suenen Esos claps ahí Como de puro principiante De mierda No También hay que bajarle Hay que bajarle Vamos a mandarlo Aquí en complex Y vamos a estirar Esto un poco así Ok Y ahí a lo mejor Nos hace falta Aparte de subirle Más a los hi-hats Que ya los estoy viendo En la mierda Subirle también Un poco al snare Bueno esto ya está A lo mejor Eso podríamos dejarlo También acá Para que esto se sienta Más el subidón Acá en esta parte Podemos quitar elementos De acá Hay un detalle Que quiero aconsejarles Bastante Y es que cuando Ustedes tengan Más o menos La estructura De su 808 Congelen esto de acá Y conviértanlo En una forma De audio Ok Entonces lo que vamos a hacer En este momento Es congelarlo Quitándole el sidechain Porque el sidechain Hay que dejarlo Vamos a cortar Este sidechain De acá Y vamos a congelar Esta pista Congelar Simplemente ustedes Le dan congelar El automáticamente Hace lo que usted le dice Porque para eso Es una computadora Y automáticamente Ya cuando el congela Esto lo aplanas Que estoy haciendo con eso Ustedes dirán Que mierda es eso Ok Pues aplanar Como ustedes se pueden dar cuenta Es convertir una señal de audio O una señal MIDI En un stem ya guap Ok Y entonces ya cuando yo tengo aquí Mi efecto Lo que voy a hacer Es darle copiar Ok Automáticamente Mi sidechain queda Sin ningún problema Sobre el kick El que ya lo habíamos visto En el video anterior Que ahí está Como mezclar kick versus bajo Vamos a compararlo En este mismo instante Vamos a ver Está bien brutal, está bien brutal, me gusta, me gusta ese key y ese bajo ahí Esto con qué fin lo hice, para que tenga solidez nuestro bajo y no esté ahí como que en todo momento estorbando Y como tiene cierto decaimiento, pues no podríamos por ejemplo dejar que acá se detenga Entonces para hacer ese tipo de cortes, ya cuando ustedes tienen estructurado su beat de trap Es bien importante, es bien importante que lo conviertan en una señal de audio Esto es una ventaja bien cabrona que la verdad, pues en FL tocaría sí o sí exportarla O bueno, que también hay unas formas de jugar con el glit o con el midi, el pitch en FL Studio y en el piano roll de una manera diferente Yo pues acá lo hago así, me parece chévere, así que no hay nada que me lo impida Vamos a hacerlo así Por ejemplo ahí, ahí lo que vamos a hacer es cortar esto y meterlo acá Y ahí podemos hacer este tipo de corte así, algo muy básico, muy sencillo, básicamente Entonces, vamos a hacer esto acá Ahí de pronto nos cabe un fill, entonces vamos a meter un fill bien cabrón Puede ser algo, pero de trap, obviamente Este está cabrón Podemos hacer lo mismo con el bajo, así que suene Y entonces dejamos esto así Yo no sé cómo vaya a sonar eso, simplemente se me está ocurriendo Es que la idea es que ustedes simplemente viajen, viajen y tengan como la noción de ustedes, de su imaginación De que miren a ver qué puede sonar, qué no A lo mejor está sonando chévere, a alguien le podrá gustar esa mierda, entonces dejémosla así Y unos crash, papá, eso sin crash no va a explotar ahí como tiene que explotar Así que unos crash bien cabrones Metamos estos así rápidamente Unos crash ahí, rápido, 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 rápido Llevamos como 20 minutos haciendo este video Otro Otro Este me gusta más ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos un cambio Esto en realidad salió de un loop, esta idea, la verdad, salió de este loop Y entonces lo que nosotros vamos a hacer simplemente pues es afinar o acoplar a nuestro estilo ese loop Es decir, volverlo un poco más rápido, cambiar el tono, toda la mierda, ya, trin, trun, trun Y digamos que tiene la misma melodía del Omnisphere Entonces lo que vamos a hacer justamente es meterlo ahí y a ver cómo suena Vamos a ver si eso acompaña o estorba o lo mandamos a la mierda Suena chale ¿Quieren meter más vocal chops? ¡Metámoslos! No tenemos ningún problema, nadie se nos está diciendo que por qué vamos a hacer eso Pues metamos más vocal chops por acá de pronto De pronto en el inicio definamos nuestro intro del beat así rápidamente Entonces vamos a borrar esto de acá Vamos a borrar esto y vamos a ver cómo sonaría solamente esta estructura No, esa estructura está una mierda Vamos a quitar el mismo sonido del coro ahí Vamos a dejar a lo mejor unos pads Ah, ok, ok, sorry, sorry Yo ya tenía unos vocal chops acá ¿Cómo los hice? De la misma forma que hice esto Simplemente escogí este loop De acá, esto, 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 esto Ya, esto, listo, ahí Si no tienen loops o no tienen vocal chops Acuérdense que ahí les estoy dejando un link bien cabrón Donde pueden descargar todos estos vocal chops Y ustedes jugar con ellos, ya Entonces simplemente vamos a, a lo mejor Coger esta misma base Que es como la parte más importante del beat Vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible Porque el trap al fin y al cabo es así Es súper sencillo Vamos a abrir otro canal MIDI Y vamos a dejar ahí como unos pads Algo bien cabrón No sé qué usar Puede ser el trackwood otra vez Que ese es que en realidad es el que tiene sonidos más cabrones para el trap Y el trap boom también O sea, yo les recomendé varios, varios plugins En serio usen los que Yo no soy muy bueno haciendo el trap Pero este, este plugin tiene unas vainas brutales Ya, de una Salió un sonido ahí chévere Pero vamos a No, dejemos ese Dejemos ese y nos vamos más Ya, dejemos ese Entonces dejémoslo No sé si abajo Listo Ya Cuantizamos Metemos un ecualizador por ahí así rápido No sé, cualquier mierda ahí Esto, lo bajamos acá Le damos otra vez play Y mandamos con eso Cosas al fondo ahí Que suenen eco Es una como ambientando la vaina Incluso si quieren ambientar más Pues entonces se van ahí Y usan este plugin Que le da un campo estéreo bien cabrón Que se llama wider Lo que hace es abrirles Su panorama estéreo Estéreo record Su panorama estéreo bien cabrón Y usan este tiene un campo Que se llama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces podríamos meterle a lo mejor una vaina así que fuera bien, bien, no sé, bien, bien chévere, bien chévere. Puede ser algo como de percusión. Entonces ya ustedes buscan ahí percusión, la percusión que ustedes tengan. Si no tienen ninguna percusión pues se suscriben. Y yo les paso algunas cosas. De pronto metamos eso a ver cómo sonaría dentro de los drums, a ver. Entonces por acá tenemos esto. Trim, trum, 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 trum. Acá. Me gusta esto. Pero no sé cómo vaya a sonar con lo otro. Me gustaría algo más. Miremos a ver esto. Por eso está una mierda. A ver esto. Bueno, eso podría ser de pronto ya, pero un poquito más pesado, ¿no? Quitamos todo esto y empecemos a... O sea, que solo sean cositas, tampoco se engarra ahí. Y miremos a ver si eso cuadra o estábamos embarrandola. No sé si está sonando una mierda. Háganme el favor, esos gustos no. De pronto podemos coger solamente este sonido y hacer como un repique ahí o algo que lo haga un poco original, ¿no? Pues que le dé como esa... Acuérdense que estamos haciendo como un tramo un poco más sensual, ¿no? Entonces con eso queremos es como sonidos más suaves, ¿no? Nada brusco, pues. A ver. A ver. Y listo. Ya esto es cuestión de gustos. Ya de aquí para arriba, pues, para no hacer más largo este video, pienso que esa es como la forma en que se puede estructurar rápidamente un beat de trap. Nos demoramos que media hora máximo. Así que suscríbanse si quieren aprender a hacer más cosas en el blog. El otro video viene brutal. Viene brutal porque vamos a empezar a regalar cositas ahí para que se suscriban, para que esto esté bien cabrón. Así que no dejen de estar ahí. No dejen de estar ahí. Suscríbanse, cabrón. Suscríbanse que los estoy contando. Los estoy contando. Suscríbanse. 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 Gracias por ver el video.